Música Buenas tardes, bienvenidos a Mesa y Mantel, el programa de PTV Málaga donde cocinamos mucho más que recetas. Están preparando ustedes la Navidad, ¿verdad? ¿Ya han comprado las gambas? ¿O no? Pero nosotros les vamos a dar ideas muy asequibles, pero sobre todo muy fáciles para sorprender a los familiares y a los amigos en esa mesa de Navidad que tenemos por delante. Porque hoy, 20 de diciembre, si nos están viendo en directo, si no en diferido a lo largo de los próximos días, estoy convencida que están pensando en eso. En un poquito llenas la barriga y un poquito llenar el alma, que traigo yo a una amiga que hace mucho más que recetas. Macarena Pérez, qué alegría tenerla aquí. Fundadora, cofundadora con José Luis Rodríguez de Pato Teatro, actriz, guionista, productora de espectáculos y que nos traéis alguna receta muy especial. Sí, les traigo una receta que se llama El árbol de mi vida de Navidad. Que, bueno, está basada en nuestra obra de teatro, que, como sabéis, estaremos en el Teatro Echegaray del 26 al 30 de diciembre a las 6 de la tarde, para toda la familia. Y digo yo, ¿qué puedo llevar? Que sea algo relacionado con la obra, pero que al mismo tiempo tenga que ver con la Navidad. Y dije, ya está, vamos a hacer esto. Así es que, bueno, bien, bien, ¿no? Aquí con ganitas. Me encanta, me encanta la idea. Yo ya tengo mis entradas, ¿eh? Sí, ya estáis tardando en ver esta maravillosa obra, comedia, para toda la familia. Sí, además, muy bonita, con mensajes, como todo lo que hacéis. Sí. Que yo tengo muchas ganas de ver, porque no la he visto todavía. Ah, ya tengo mi entrada para verla. Y del 26 al 30, recuerden, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, exactamente, en el Teatro Echegaray. Y la entrada... ¿Seis euros? Seis euros. Es que yo digo, es que te da un pasito por el centro, te come unos churros y te cuesta más. Vaya, y sin los churros. Ya el paseo, la gasolina, llegar dentro ya te ha costado más. Es una cosa que es tremenda. Es verdad, es verdad, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, sí, y bueno, puede asequible para toda la familia. Sí, mira, nuestros compañeros van a poner un pequeño vídeo para que veáis un poquillo que vosotros habéis preparado. No sé, compis, si lo tenéis listo por ahí. Ah, vale, mira, tenemos la receta. Ahí tenéis todos los ingredientes, que me encanta, que podáis tomar nota de esta receta maca, que de dónde me has sacado. ¿De dónde me has sacado tu inventiva? Sí, bueno, yo he visto también muchas cosas y me gustan mucho los vídeos por internet, ¿sabes? De la recetilla, que tengo además guardado un montón de vídeos, pero que nunca hago. Pues esto es un poco inspiración de esos vídeos, ¿sabes? que he visto y un poco de inspiración mía también. Me encanta. Que digo, venga, esto que le pega, el huevo duro, el aguacate. El esto, pues venga, vamos a probar a hacerlo. Y la verdad es que tengo muchas ganas, muchas ganas de que, bueno, de ver a ver cómo nos queda. Venga, pues vamos a empezar. Tenemos aquí que ya estamos calentando el agua. Perfecto. Y yo aprovecho para recordarles que nos pueden llamar por teléfono, que estamos en el 951-150010, 951-150011. 951-150010, 951-150011. Nos llaman y hablamos en directo con vosotros y con vosotras y sobre todo habláis con Macarena, que no tenéis todos los días la oportunidad. No. Estoy a aprovecharlo hoy. Acaba de poner dos huevos porque hay que cocer dos huevos. Hay que cocer dos huevos, que yo más o menos lo que hago con los huevos es que le dejo de 8 a 10 minutos en cuanto empiece a hervir. O sea, que más o menos ese es mi baremo. Sí, es verdad, más o menos. Y luego le voy a echar también sus palitos de cangrejo. Me encanta. Sabes que esto, la verdad, es que a mí me encanta. Está muy bueno. Está muy bueno. Y ahora en Navidad, pues es verdad que pegan mucho todas estas cosas que son muy coloridas. Sí, es verdad. Y se come por los ojos. Es que es verdad. Lo primero que hace es ver ya la mesa y dice, ¡ay! Me están tirando ganillas de comer. Ya te está dando la vida. Es verdad. Este plato del árbol de mi vida de Navidad es como un entrante. Es como un entrante. Exactamente. Entonces, para luego el pavo, lo que quiera la gente preparar. Para lo que te apetezca. Yo no soy muy de pavo. ¿A ti te gusta el pavo relleno? Yo no le hago asco a nada. Me gusta todo. Yo no soy una persona, mira, no discrimino a ninguna animada por ningún tipo de relleno. Que oye, intento comer cada vez menos carne, también es verdad. Sí, ¿no? Pero por un tema de que te pones a ver documental y se te quita la gana de la vida. De verdad te lo digo. Pero vaya, que miren ustedes. Que si me lo pones por delante ya el animalito ya sacrificado, ya pónmelo como. ¿Me entiendes? Vale, vale. ¿Y a quién interpretas el árbol de la vida? Pues mira, yo tengo un personaje que se llama Ella. ¿Ella? Sí, porque tanto Josémi como yo queríamos a la hora de escribir el texto... Es un texto vuestro. Es un texto nuestro. A la hora de escribirlo pues queríamos que los personajes se llamaran Él y Ella porque se puede identificar con cualquier persona. Y es un personaje además muy bonito. La verdad es que para mí es uno de mis espectáculos favoritos. Nosotros lo estrenamos en el 2013, llevamos 10 años de manera interrumpida, ininterrumpida ahí, con el espectáculo por toda España. Y es un espectáculo que todo el mundo que lo ha visto pues le ha llegado al corazón. ¿Sabes? Es algo que te ríes mucho, vas viendo también, porque el argumento es el transcurso de la vida de los dos personajes, en especial el de él, desde que nace hasta que muere y vamos viendo todas las etapas por las que van pasando. Entonces, es verdad que es un espectáculo que es muy cómico, que mucha gente, hay veces que te dice, lo que me he emocionado, dice, pero cuánto me he reído. Qué bonito. Digo, como la vida misma, amiga, que te ríes y luego al ratillo estás llorando. Total. Pues igual, es como un carrusel de emociones que te va llevando de un lado a otro y para mí, ya te digo, tiene un sentido muy especial porque, bueno, es un espectáculo que es precioso. Y además muy reconocido, porque es un espectáculo que habéis ganado premios. Sí, sí, estuvimos en FETEN con este espectáculo, que fue la primera vez que nosotros íbamos a FETEN y recuerdo que el jurado, cuando fuimos allí, ya ves tú, nosotros llevamos 25 años, tú lo sabes. Sí, sí, habéis hecho además el 25 aniversario que nos hemos visto en el Ateneo hace muy poquito. Hace muy poco. Pues allí, cuando fuimos a FETEN, nos decía el jurado, pero vosotros de dónde habéis salido. Qué maravilla. Y decíamos, pues de dónde vamos a salir, de Málaga. Estamos todos hartos de trabajar, hartos de hacer funciones, pero nunca habíamos ido a FETEN. Y la primera vez que fuimos premiaron el espectáculo, porque ya te digo que es un espectáculo que había, en FETEN se presentan unas 800 propuestas. Madre mía. Cogen unas 70, dependiendo del año, 70, 90. En nuestro caso fue unas 70 las que fueron. Y luego eran 12 premios los que daban. Y a nosotros nos dieron un premio muy especial, que a mí me parece precioso, que es por llevar la poética de la vida cotidiana al escenario. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, fue un premio, pues la verdad es que nos abrió muchas puertas. Claro. Es que, ostras, qué bonito saber que te reconozcan eso. Sí, la verdad es que sí. Es muy bonito, porque además hicieron como, o sea, luego el jurado nos decía, es que es todo, es la interpretación, el texto, la escenografía. Dice, es que es una obra que es verdad, que es muy completita, es un bomboncito. Y entonces, pues la verdad, la estrenamos con Carlos Cuadros. Sí, que lo queremos mucho, un besito. Hombre, la queremos con locura. Y luego ha tomado el testigo Josemi Rodríguez, y tanto Josemi como Carlos, tanto los técnicos han estado, Manu, Jesús, Eili, que está ahora con nosotros, Alfonso, en fin, que han pasado en 10 años bastante gente por el espectáculo. Y todo el mundo se queda con esa, con esa, no sé cómo decirlo, pero con esa sensación, como tú dices, de que está haciendo algo muy especial en su trabajo dentro de la obra. Entonces, algo muy bonito, amiga. Qué bonito, me encanta, me encanta. Si es que hablamos por Navidad y hablamos de cocina, pero también hablamos de ese alimentito del alma que necesitamos todos. Y que en el confinamiento nos hemos dado cuenta más que nunca. Necesitábamos la cultura para respirar, para vivir y para subsistir y soportarlo todo. Porque si no era insoportable. Era insoportable y de hecho, yo no sé si tú sabes, a mí hay una cosa que en pandemia se dijo y a mí me impactó. Y es que cuando estaban en Auschwitz, en el holocausto, en el campo de concentración, la gente, o sea, su punto de escape era siempre algo realmente. Relacionado con la cultura. Había uno que tenía como guardado un libro secreto donde iba imaginando historias y donde él se iba transportando a otro sitio y lo guardaba para que no se lo quitaran, evidentemente. Otro hacía temas musicales también con instrumentos, poco. Y era su evasión. Total. Y eso a mí me impactó mucho porque en realidad a mí también me pasa. Cuando yo estoy mal, yo me voy a un libro, a una película, a una obra de teatro y es como una manera de conectarte con lo esencial. Contigo. Exacto. Y con lo que realmente importa, con tus emociones. Entonces, vamos, para nosotros es nuestra forma de vida, pero es que es verdad que es algo que es esencial. No somos hasta, no creo que en muchos casos, sobre todo las instituciones públicas, no son muchas veces conscientes de la barbaridad, porque es una barbaridad. Oye, yo te ayudo en algo que yo estoy aquí largando con una buena. Pues mira, puedes ir pelando zanahorias. Sí. Voy a hacer un requiebro. Hola, ¿qué tal? Cucu. Ya estoy aquí. Y me voy a hacer una tontería. Oye, sí, porque qué. Yo es que estoy muy navideña, soy belfo. ¿Qué sería de la vida sin cultura y sin tontería, amiga? Es que total, no, y a mí me encanta. Yo no puedo vivir sin mis libros, o sea, yo necesito leer. Ahora me ha dado por la señora March, el éxito este de Virginia Aceito, que es un thriller, una chica que es madrileña, y el thriller ha arrasado en Estados Unidos porque ella escribe en inglés. Anda. Y estoy enganchadísima, mira que yo he leído en thriller, es lo más raro que he leído en thriller. ¿Sí? Y hay notas a la Cristi. O sea, te quiero decir que... Sí, que tú eres tradicional también. Que soy tradicional. A la hora de mi hermana. Y lo típico que lo... Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando mucho. Qué bueno. Y me gusta mucho y me he comprado, que me la ha recomendado todo el mundo porque yo leí el manual de Epícteto. Sí. De la escuela estoica y ahora me he comprado las meditaciones de Marco Aurelio. Anda. Que fue discípulo de Epícteto. Total, mis paranoias, nena. Qué bueno. Que lo necesito. Pues me encanta. Lo necesito. Sí. Y vosotros me parece una maravilla porque vosotros es que lo creáis. ¿Sabes qué te digo? O sea, que me parece maravilloso. Claro, pero para crearlo nos inspiramos de muchos, ¿sabes? De muchos temas. Incluso no solamente de libros que también te han marcado o libros o historias que has visto, sino también de... hay una cosa que hoy lo pensaba yo cuando estábamos hablando sobre el espectáculo, digo, de vivencias personales. Sí. No solamente nuestras, sino también vivencias que hemos escuchado, ¿sabes? Y que, ¿sabes? Hay una... en la obra hay una parte donde somos ya abuelitos, ¿no? En nuestra etapa ya última. Sí. Y... 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 en tanto Josemi como yo, bueno, él tiene un poco todavía la cabeza, la tiene bien, pero no del todo bien, tiene lagunas mentales. Entonces, ellos salen de la casa y cada vez se olvidan de una cosa. Entonces van a dar un paseo, pero cada vez, ¡ay! has cogido esto, lo otro, ¿sabes? Y van olvidándose de cosas. Y eso fue una anécdota que Patricia Espejo, una actriz que trabaja con nosotros, nos contó de su abuela. Porque es verdad que dice que salían de la casa y no terminaban de salir cuando, ¡ay! que se me ha olvidado el bolso, ¡ay! que se me ha olvidado que llevaba yo la llave, ¡ay! Que se me ha olvidado. Y... y gracioso. Y la verdad es que a través de una evidencia dijimos, oye mira, ¿por qué esto no lo reflejamos? Porque además, a nivel de escena, pues tiene mucha gracia, ¿sabes? es muy cómico, a nivel de ritmo está muy bien, y luego también a nivel de historia, contando los personajes, cómo van perdiendo la memoria, también tiene mucha fuerza. Lo va vigilando, es una maravilla, ¿sabes que ya tenemos llamada? ¿Ya? Malocuras dos, además. ¡Qué bueno! Mira, hola, buenas tardes. Hola, no sé si será a mí. Sí, es a ti, es a ti. Ah, vale. No, nada, que quería decir que como todos los años me encanta ver a Macarena ahí en la televisión, haciendo su comida tan rica siempre, que varias veces luego la copio, y desear mucha suerte en todas sus actuaciones y muchos besos. Pero dime, ¿cómo te llamas? Margarita. Ay, Margarita. Margarita. Pues aquí ya estoy muy mayor y entonces ya tengo mis achaques, pero bueno, me manejo todavía, gracias a Dios, muy independiente. Sí. Pero que voz tiene tan juvenil, ¿no? Sí. Su voz y su espíritu. Pues no sé, sinceramente. Ella es alegría, alegría de vivir en mi madre. Qué gracia. Y eso me lo ha transmitido a mí, me ha transmitido. Se oye muy mal. ¿Eh? ¿Se escucha? ¿Se escucha mal? Sí. Sí, muy mal porque es que lo estoy oyendo o lo estoy viendo por la tablet. A lo mejor tienes la tele encendida, ¿no? No, es que lo estoy viendo por la tablet. Ah, vaya, vaya. Pero por teléfono ¿no nos escuchas bien? Eh, no. A lo mejor hay un poquito de desfase, ¿eh? Eso puede ocurrir también como me explican los compañeros. Puede ser, sí. Puede ser. Bueno, mami, que te quiero mucho, que sabes que yo todo lo que soy te lo debo a ti y a mi padre. Qué bonito. Y que la verdad es que yo estoy muy feliz de tener la madre que tengo, de que me haya inculcado esa alegría por la vida, ese compartir, esa... Sí, eh, se escucha desfasado. Es normal. No pasa nada. No, que va. Lo tengo muy, muy bajo y además, eh, no sé, será que hay muchas llamadas para felicitar a Macarena. No pasa nada. Seguro que sí, es normal, es normal. Que ella te estaba agradeciendo todo como madre suya. Claro, claro. Que es la mejor, yo para mí es la mejor madre que hay en el mundo, la mejor abuela. Vale. Y vamos, la mejor, mi referente, mi referente continuo. Tú escúchalo despacito porque va con desfase. Sí, es cierto. Ya está. Es cierto. Pues gracias por llamarnos. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un besazo. Un abrazo y felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Qué maravilla. Sí, a veces pasa. Si lo escucháis con retardo, es normal. Porque a lo mejor se escucha antes, llega antes por teléfono que por la pantalla. Claro. No pasa nada. Pero qué maravillosa, tu madre me ha encantado. Mi madre, vamos, ya te digo. Gloria bendita. Tiene... No sé si me va a dejar, o si se va a enfadar si digo la edad. Tú haz lo que tú quieras. Siéntate libre. Yo solo lo digo porque es que me parece, yo lo digo, yo tengo 48 años y es que... Lo malo sería el cumplir. Lo malo sería decir... Que la alternativa es chuga. Exacto. Es que verás. La alternativa es chuga. La alternativa es chuga. No cumplirlo. ¿Me entiendes lo que te digo? O yo, bollo. Elegimos bollo. Es que verás. Es que es una cosa delicada. Claro. Y yo celebro siempre mi edad y yo siempre lo digo. Y ella, pues bueno, tiene su edad, pero es que tiene una vitalidad, una energía, unas ganas de seguir para adelante. Se cae, se levanta, ¿sabes? Ya no para, no para de seguir hacia adelante y con alegría, además. O ella. O ella. Ahí está. Escucha que tiene otra llamada. No me digas. Esta para ti. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, a mí me suena también mucho tu voz. Sí. Claro, cómo no me va a sonar. Igual que la tuya, que estáis guapísimas las dos. Es nuestra Tere. ¡Ay, Tere! ¡Tere! ¡Tere! ¡Tere de Campanilla, mi Tere! ¡Qué grande es mi Tere! ¿Cómo estás, Tere? Pues bien, aquí viéndola a ustedes. Anda. Que estáis guisando muy bien las dos. Bueno, yo estoy haciendo poco, yo te digo la verdad, Tere. Bueno, estás pelado zanahoria, hija. Yo he pelado zanahoria y hasta aquí mi aportación al día. No te creas tú que yo estoy haciendo. Ahora intentaré colaborar más, porque se está hinchando de picar. Mira, acaba de poner, Tere, para que tú vayas viendo la receta. Sí. Ha puesto los palitos de mar o surimio, como le queramos llamar a cada uno de cangrejo. Ha puesto dos latas de mejillones al natural. Sí. Y una de berberecho al natural. Exacto. Y todo esto, fíjate, picaíto, 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 picaíto. Esto es para Navidad, Tere. Esto tiene que estar, y para esta noche también estaría muy bueno. Y para cuando encarte. Exacto. Esto lo vamos a sacar, ¿verdad, ya? Yo creo que sí. Venga. Aquí tenemos dos huevos que lo estamos cociendo, Tere. También. Hay que darle de todo. Sí. Teníamos dos huevos ni a la olla. Oye, Tere, ¿cómo está tu nieto? ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Maza de rosco. ¿Maza de rosco? Qué bueno. Mañana no estás tú por ahí, ¿no? Pues nos vas a pillar rosco. Yo estoy por venir. Fíjate lo que dice nuestro compañero Juan Carlos, que está en el sonido, dice que él va a traer un tapé. Escuchame que te preguntaba, Macarena, por tu nieto Fernando. Claro. Fernando, pues, ¿tú sabes a dónde está esta tarde cuando ha salido del fútbol? Se va a llevar al padre al sitio. Ah, ¿qué le pasa? No, porque todos los meses lo lleva el padre, porque tiene tanto deporte y tantas cosas para que le dé un masajito. Prevención, claro que sí. Sí, muy bien. Qué bien. Y ya está. Niño, un encanto. Voy a poner esto al agua fría. Eso es. Yo es que mientras hablas con Macarena, que tú vas ahí a ver la obra, ¿no, Tere? ¿A qué día? A Lechegaray, del 26 al 30 a las 6 de la tarde. 6 euros, ¿vale? Ah, ¿cuánto vale? 6 euros. Ah, no, por lo que vale. Ya ves. ¿El día, me has dicho? Del 26 al 30. Del 26 al 30, es justo... Todas las tardes a las 6. Exacto, después del día de Navidad. ¿Te lo sacamos la entrada allí directa? No, mejor por internet. Sí, mejor. Porque te quedas sin entrada, ¿eh? Hay en taquilla creo también, ¿no? Sí, en taquilla la puedes comprar cualquier día, incluso en el Teatro Cervantes. Las puedes comprar por la mañana o en el horario que ellos tienen de taquilla. ¿Pero no me has dicho que en el Echegaray? Es que el Cervantes y el Echegaray están en el... O sea, pertenecen al... Sí, yo sé a dónde están los dos. No, pero no a dónde están. Que pertenecen al mismo... Están gestionados por la misma... Ah, ya, ya, ya. ¿Vale? Empresa... Bueno, municipal... Municipal, sí. Exactamente. Exacto. Lo que pasa, por eso te digo que el tema de la entrada, las puedes comprar tanto en el Cervantes como en el Echegaray. Luego, para ir a ver la obra, evidentemente tienes que venir a Echegaray, que es donde vamos a estar. Pero las entradas las podéis comprar en cualquier momento, cuando está la taquilla abierta, que tendrá los horarios en internet, a través de las taquillas, o si no, lo más cómodo es comprarlo a través de Uniticket, que es el portal de venta de entrada. ¿Vale? Pues yo me manejo muy bien el móvil, pero ahí no llego, ¿sabes? Ay, vaya. Bueno, pero tú tienes a tu nieto que le dices, a ver, ponme esto en el móvil, y eso te sale, el árbol de mi vida, teatro Echegaray, pum, y ahí las tienes. Fernando, más apañado. Y si no, Tere, sigue en las redes sociales a Patateatro, que lo están poniendo en las redes, claro. Sí, no, sí, no, a ver si me llego un día... Que tú estás mucho en el Facebook, que yo te veo, no para. Yo no paro, no paro, es que no paro, llevo una rasta, mira aquí, no paro ni de noche ni de día, mira la hora que me voy a poner a hacer la masa, a freírlo mañana, porque mañana tengo una en desayuno. Qué bueno. Pasaron una, yo qué sé, yo no sé ya ni lo que te hizo más, Tere. Sí, que ya, de verdad. Más agenda social que los Obama, tienes tú. Qué locura. Peo, 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 peo. Que ya ves tú, yo lo fuera sabido que estuve en el Cervantes, qué día, el lunes. Pero escúchame que hasta el 26 tiene tiempo, Tere. Sí, pero me la fuera traigo y ya estaba tranquila. Que estaban comprando en el Estegaray, estaban comprando entradas. Sí. No sé para lo que era, sería la mía para eso. Podría ser, perfectamente. Pues pasemos por allí, vamos que íbamos a un grupo. Y digo, pues mira... Es que esos agotan, por eso te digo que cuando antes, porque es que al final las entradas de ellos vuelan. Sí, pero yo tengo ya que ver mañana a mi gente a ver cuántas vamos. Ah, claro, muy bien. No, no, no. Tú te llenar teatro, Tere. Hacéis un grupito, Tere. Hombre, cómo lo sabes. Yo digo, vamos y se viene Campanilla Media. Tere, cogeis un autobús, Tere, un autobús y os venís para Málaga, os venís a ver la obra, luego las luces, luego un paseíto, vamos, que tenéis el planazo ya de la Navidad. Ya ves, ya ves que sí. El lunes me fui por la mañana a las ocho de la mañana y llegué a mi casa a las once y media de la noche. Hay que ver, Tere. No ve a Tere, llevaría las zapatillas de descanso. No, me llevaba unos zapatos de veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Cuarenta y ocho, tú lo tienes que comprar. Ya bien, pues sí. Oh, que te llama grande. No anda nada, Tere. Muy bien. Ya ves que voy a hacer. Cuando me llaman a un sitio tengo que ir. Si no llamo yo para ir, pues entonces la misma cosa. Totalmente, di que sí. Y tú estás muy ágil, gracias a Dios. Así que mientras... Yo digo como dice Macarena de la Madre. Yo es que, no lo sé, yo quiero seguir así siempre, hasta que llegue el final. Claro que sé. Con esa actividad que tienes diaria, yo creo que te garantiza... Ese ejercicio es muy bueno, Tere. Sí, la verdad te puede aportronar. Exactamente. Claro, tú tienes que seguir pa'lante. Estábamos una barbaridad. Y ahora ya que estoy dando las vacaciones de gimnasia, de yoga, de crochet, de manualidad... Soy yo más sedentaria que Tere. Tere. Mira, de verdad. Tere, eres un ejemplo tú también a seguir, vamos. Estarán contentas contigo. Pero este huevo me ha salido espectacular, eh. Como vosotras, como vosotras. Estamos a tope, Tere, contigo. Eso. Bueno, pues ya está, así vamos. Muy bien. Bueno amor, gracias por llamar. Pues venga, que os salga la comida muy buena y muchas felicidades para esta fiesta y que os lo paséis lo mejor posible. Muchas gracias, Tere. Un besazo, guapa. Beso, bonita. Beso a Fernando y felices fiestas y nos vemos en el Echegaray, ¿vale? Venga, gracias. Te buscaré, te buscaré. Hombre, tú te pones a la puerta al final, ¿sabes? Le dices a los de... El personal de sala. Mira, que yo soy amiga de Macarena, que soy Tere. Y yo en cuanto me cambie, vamos, ahí te voy a dar un abrazo. Venga, vale. Muchas gracias, guapa. Adiós, Tere, bonita. Adiós, bonita. Adiós, adiós. Chao. Qué arte tiene mi Tere. Ay, qué linda, eh. Nena, dime. Mira, qué rollo, eh, de este. Vale. Genial. Mira, lo que vamos a hacer es que... Una cuchara. Ya tenemos el picadillo preparado. Sí. Una cuchara ahí. Ahí debería de. Nos vamos ahí a Publin, Maca, y volvemos enseguida con nuestro árbol de la vida de Navidad. Hasta ahora. Chao. generar el papá. María, ase, tere. Genial. María, ase, tere. Ejííííííí, Ejííííí'llu. VIKÁ, iíííno. VIKÁ, iííí. 而已oo. Ya estamos de vuelta en Mesa y Mantel y Maca, ¿cómo va este árbol de la vida? Esto está cogiendo una textura espectacular, vamos. Me dan ganas de comerme la cucharada, el relleno. Por si acaso se acaban de incorporar a Mesa y Mantel, que sepan que estamos aquí con Macarena Pérez. Seguro que le suena Pata Teatro, nuestra compañía favorita de teatro, de la que ella es cofundadora junto con Josemí Rodríguez y que nos trae una obra de hace 10 años, muy premiada, muy valorada, querida, por ella y por todos los espectadores, que la tenemos en el teatro Chegará de 26 al 30. Si es que esto es así. Esto es así, eso es lo que tenemos en Navidad. Nosotros, tú sabes amiga, que nosotros vamos de gira, vamos por toda España y en Navidad siempre decíamos, tenemos que estar en nuestra ciudad, en Málaga. Claro. Y entonces fue una apuesta que hicimos Josemí y yo y dijimos, no, pues vamos a apostar por Málaga, por nuestro público. Y hace 10 años dijimos, pues venga, vamos a hacer temporada en Navidad. Claro. Y así surgió un poco la idea de estar en Málaga durante varios días representando un espectáculo. Qué bonito. Qué buena idea por estar aquí con nosotros, ¿eh? Sí. Fíjate, que ya les conocerán ustedes por los clásicos de verano, probablemente, que son estas obras que lleváis representando ya más de 10 años. Buf, este año es el duodécimo. Es el duodécimo, es verdad, este año ha sido el undécimo, el duodécimo. El duodécimo es el siguiente año. Estamos ya ahí elucubrando y viendo a ver qué montaje vamos a llevar a cabo. Como siempre, tenemos varias posibilidades y, hombre, nos encantaría volver a nuestro Gaona, allí a nuestro patio precioso. Yo creo que sí. Digo nuestro por malagueño, ¿sabes? Sí, total, total. A ver, sí que no te perteneces, que no tienes la escritura. No perteneces, exactamente. Pero es verdad que lo sentimos así una parte de patateatro también de nuestra casa. Es que había representado hoy un montón de clásicos. Sí, ha sido el espacio donde más clásicos se han representado. Hemos estado también en el Museo de las Cofradías, que fue el primer año. Qué bonito. Luego pasamos al Práctica, luego estuvo de obra el Práctica y pasamos, no, perdón, primero en las Cofradías, luego Gaona, luego el Práctica. Luego al Colegio de Práctica de la Plaza de la Constitución. Exactamente, porque el Gaona estaba de obra y volvimos otra vez al Gaona en cuanto se solucionó ese tema. Así es que ahí estamos ya calentando motores, preparando la nueva producción y deseando también meternos... Bueno, es que el tiempo pasa volado, princesa, que es que estábamos a cenar en verano y ya estamos en Navidad. Y ya el año que viene... Esto es una manera de vivir, que yo no sé si serán los vídeos del TikTok los que nos tienen comida a la cabeza de esta manera, pero esto es que parece que el tiempo siempre da la sensación y es verdad que a medida que te vas de pequeño parece que el tiempo... Se iba alargando. Se iba, se te hacían las vacaciones de verano eternas, comprando chucherías, que ya no quedaban más en el kiosco. Y ahora, tú dices, pero ya ha pasado noviembre, ya estamos en diciembre, ya acabamos en 2023. No me lo crees, no me lo crees, lo que tú dices, que cada año es como más vertiginoso, no sabe uno dónde está cuando ya te estás metiendo en el año siguiente. Está aún más asustado. Tengo que necesito encender esto, que era, a ver si tú me lo recuerdas. Sí, es que esto, hija, tiene su gracia, de España. Aquí está, ya lo tenemos, a tope lo he puesto, bueno, a tope, he puesto siete de nueve que tiene. Sí, está muy bien. Está bien, siete de nueve, un notable. Vamos a hacer una estrellita de parmesano. Atención, cómo hacer estrellitas de parmesano. Me encanta, porque la Navidad es también parmesano. Esto es ponerle un poquito de parmesano en la estrella y repartirla. Así, mira. A ver cómo nos queda, se supone que se tiene que fundir y hacer, es que es preciosa. La que nos has traído aquí, princesa, es una maravilla. Hombre, me encanta. A ver, tú tienes el arte de distribuir la estrella, ¿no entiendes? Pero que está en la de los Reyes Magos, los Reyes Magos no se han visto en otra. Qué barbaridad, qué pinta tiene la estrella. Estrellita y ahí es... Y yo estoy haciendo aquí una decoración, atención al pimiento morrón. Claro, tendrían que ser varitas. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma de varitas. Pero tú no te preocupes que así también está bien. Sí, luego se aprovecha un momento dado. Sí, tiene su cosa. Ya está. Es que esto se quiere, uno pone fino y no. Y no puede. Yo no sé si ir montando el árbol ya. Sí. ¿Te parece? Vamos a montar, tienes ahí detrás la base del árbol, efectivamente. La base. Ay, qué bonito me la traigo ya. Mira. Mira qué bonito. Una bandejita preciosa. Es que te falta espacio. Un poquito, pero nada. No estamos aquí. Mira que la cocina es bonita y es grande. Pero bueno, ya está. Nosotros traemos tanto para adelante que no podemos, no podemos, Macarena. No podemos. No podemos. Ahora cogemos los aritos. Ten cuidado que se ha apagado. Uy. Esto es que es puñetero. Claro. Mira, tenemos un amigo espectador que se llama Pedro, que cada vez que viene lo apaga y lo enciende lo menos siete veces a uno de los programas. No sé cómo lo hace, pero el hombre tiene la costumbre de apoyarse aquí, ¿sabes? Y esto es muy sensible, por lo que sea. Ah, vale. Entonces, yo lo que voy a hacer, me da miedo darle a la llave que es bloquearlo, porque esto puede estar ardiendo hasta esta noche. No, vamos a dejarlo sin bloquear. Ya lo he bloqueado, ya no hay vuelta atrás. Bueno, pues ya. No te preocupes. Vamos a ir montando el arbolito. Venga. A ver cómo nos queda. Esto es un proceso delicado. Curioso. Y ir montando, pues capita. Porque se supone que el árbol es tridimensional. Exacto. Ahora tiene que ir así para arriba como un conito. Atención, que de los creadores de la pirámide de Ferrerroche llega el árbol. La macarena Pérez Bravo y su ensaladilla en forma de árbol. Me encanta. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, tiene artículo, ¿eh? Esto es una cosa aquí graciosa. Es que me parece fascinante. Es que, claro, y además es muy sencillito de hacer, yo no sé si tú te das cuenta. Sí, sí, pero sí. A ver, yo les aconsejo que vean el programa de nuevo, que ya lo colgaremos en redes sociales para que ustedes nos tengan, bueno, aparte de las reposiciones. Pero es verdad que es al final mezclar ingredientes, que no requiere de... No requiere mucha más historia. Es más el arte ahora de emplata. Exacto. Me da a mí. Sí. Porque yo eso lo veo muy blando. A ver, yo de arquitectura no tengo idea. Espera, espera, mira, tú lo haces así, ¿ves? Se te ha quedado una de estas y vas montando. Y ahora coge otra más chica, ¿no? Otra más chica, así, exactamente. Me está encantando esto. Mira, lo vas montando. Y nada, aquí estamos. Me está encantando el árbol. A ver, a ver. Ay, por favor. Me está encantando. Bueno, la endivia también, ¿no? La endivia, la endivia que se pone en las hojitas para que pueda... Ah, vale, vale. O sea, que eso tampoco necesita mucha preparación. No hace falta mucho. Que veo que tú ya la has cogido... La endivia viene lavada, ¿eh? Sí. Relax. Ahora viene todo lavado. Ahora viene todo lavado. Te tienes que fiar de que viene lavado. Exacto. Pero en teoría viene lavado. Viene lavado, viene estupendo. Vaca, y cuéntame más cosas porque habéis celebrado hace poco el 25 aniversario. Sí. En el Teatro Ateneo con una exposición preciosa. Bien, exactamente. En el Ateneo hemos estado... Eso. Teatro Ateneo, digo yo. En el Ateneo de Málaga. Pues hemos estado un mes entero, al final. Hemos estado de... A ver, a ver. Ten cuidado, ten cuidado. Estoy viendo la estrellita. Tenemos miedo. A ver. ¿Qué le pasa? Claro, que quema. Ahora la como saca la estrella. No, yo la puedo sacar. Lo que pasa es que no sé la consistencia, si hay que dejarla más o menos. Yo la veo... Yo creo que ya habrá que darle la vuelta. Yo veo un poco Bland y Blue. Bland y Blue. Vamos a darle... Mira, vamos a hacer así. Para poder quitarlo. Claro, es que son como los flanes. Exacto. Yo me tiré una noche buena un cuarto de hora para despegar un flan y tenía la tapa. Claro. Era imposible que eso saliera, efectivamente. Ay, maca, maca, maca. Sí, sí. Ay, pero sí, sí sale, sí sale. Sale así. Hombre, por favor. Con maca. Cuidadito. Señor. Ahora lo que tenemos que darle es la huerta. Ah. La espatulita o algo. Ay, maca, tranqui. Va a salir de ella. Sí, va a salir, va a salir. Para que no veas el calor que da esto. Esto... Vente para acá. Es que esto es delicado, efectivamente. Eso es. Bueno, te dejo ahí, ¿eh? Sí, dentro de mí. Yo la estropeo, tú no te preocupes. Por si acaso... Por si acaso... Sin problema ninguno. Por si acaso, digas, yo princesa. Dices que si o yo, que sería lo más normal. Y todos en mi casa y los espectadores lo van a entender también, porque me conocen todos. Y saben lo que... ¡Uy! ¡Mira! ¡Pero si es Patricio de Boepo! Está vivo. Mira. Está respirando. ¡Ay, ay! Patricio. Patricio. Dale. ¡Ay, Patricio! Ponle, ponle. Le tiene que poner la de esta. El molde, el molde. El molde. Es ahí como tú puedas. ¡Ay! Tía, no. La deja. Patricio ha muerto. Es una flor. Es Navidad. Es Boepo. Hay que darle la vuelta. Claro. ¿Puede? ¿Puede o no? Tengo miedo. Una espatulilla no hay, ¿no? No, aquí... ¡Ay! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Olé! Es una flor, es una orquídea. Es Navidad. No importa. Es una flor de Pascua. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Esto es precioso. Mira qué pollo. A ver. Perdona, pero es que está quedando muy bien. Demasiado. No una estrella perfecta, pero ¿quién quiere la perfección? Incluso ahora la podemos cortar. También. Y hacemos popón. Exacto. O con el cuchillito, ¿sabes? Que también nos ha gustado. O aquí nos va quitando esto. Que tal no. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, el siguiente arito. Ah, este. Vamos al lío. Me encanta el momento de hacer fotos de un, dos, tres, ¿sabes? A mí es que siempre he querido ser eso. ¿Sí? Sí, tía. ¿Eh? Te ha gustado a ti, ¿no? El rollo de un, dos, tres. Estaba en tres y trabajaba en el cortinio, la verdad. A mí siempre me ha gustado de chica trabajar en una oficina. Ah, es verdad. Y siempre me ponía ahí con mi teléfono. Sí, dígame. Ah, sí. No sé cuánto. Sí, es que tenemos una reunión. Y me ponía yo ahí. Que te hagan importante. Un rollo importante de, es que sí, estamos ahora mismo. De lo que hemos, la romantización de trabajo, que realmente son duros, ¿verdad? Pero nosotras, es romantizar. Pero nosotros romantizamos. Mira, amiga, no me digas tú que esto nos está quedando bonito. Ahora lo que tenemos que unificar un poquito. Yo no unificaría mucho. No. Ahora lo que tenemos que hacer es decorar el árbol, ¿no? Como en todo buen sitio se precie. Aquí está eso para que veamos la decoración que necesitamos. Tráete aquello. Y ya esto ya lo puedes quitar, ¿eh? Sí, porque tengo miedo. Sí, porque se va a quemar. Venga. Eso es. Y voy a intentar. Es que va a intentar. Eso hay que dejar que se enfríe. Dale forma de estrella. Hay que dejar que se enfríe. Un poquito. Pero si se enfría. Sí, lo tienes que poner un platito para que se enfríe. ¡Ay, pero está bonito! Es que está muy bien, ¿eh? Demasiado. Hombre, por favor. ¿Eh? Cuidado la estrella. Qué bonita. Ha nacido una estrella. Ha nacido totalmente. O ha muerto. No lo tenemos claro. Está en coma. Esta es la UCI. La vamos a ir sacando poquito a poco. La pobre. Me encanta. Ay, mira qué bonito. Con el perejil. Con tu perejil. Pero bueno, me parece impresionante. Nuestra Macarena Pérez. Es que el que nace artista. Ella nació artista. Ya está. Entonces, lo mismo te escribe una obra, te adapta un clásico, te interpreta la Celestina, que a ella, que te monta un árbol, con una ensaladilla aparentemente rusa de marisco. Bien, y te lo monta y ahí lo tienes. Y ahí te lo comes. No, no, es precioso. Hay que echarle a las cosas seguridad, ¿no? Imaginación. Imaginación y alegría. A mí me pasa eso, que como no tenga en la vida algo que me, un reto así, aunque sea esto, ya ves tú. Oye, mira, pues es una... Eso no se atreve todo el mundo, ¿no? Eso no se atreve, no. Qué paso, y a un huevo los he visto sudando. Hombre, por favor. Claro, hombre, esto queda precioso. Y esto lo vamos a guardar por si las crudités. Las cortamos y las ponemos así como si vinieran en un paquetito, con los tallitos de los perejil. No puedo contigo. No puedo contigo. No puedo contigo. Vamos a amarrar las crudités. Eso es. Crudités, que es verdura cruda. Esto no hace falta, es mejor las otras. Yo quería irnos. Vale. Como si fueran... Atillos de... Atillos, como si Papá Noel nos hubiera regalado unos crudités. Como si fuera un Belén. Y le ponemos... Uy, me encanta, mira qué cosa más bonita. Espérate, que voy a romper tallos. Hola, ¿qué tal? Ahí me ha cao. Total, que tú ya tienes para este año montando el árbol, que te estoy viendo que estás montando, para este año ya la estás liando tú, gorda. Hombre, este año, bueno, nosotros que nos reunimos siempre toda la familia, y vamos a casa de mi cuñada y de mi suegra, y luego vamos a casa de mi hermana al día siguiente. Bueno, la familia por parte de padre, para nuestros niños, y por parte de madre también. Entonces nos repartimos. Jolín. La verdad es que... Y veis a todo el mundo y estáis con la familia, que es lo que toca estos días. Exactamente. Me encanta. Yo tengo muchas ganas, fíjate que estás... Si pones las noticias no te dan ganas de nada. No. Pero... Está todo el mundo dando por saco. Exacto, está todo el mundo revolucionado, pero yo tengo muchas ganas de Navidad este año. Sí. No sé por qué, pero tengo muchas ganas de divertirme, de estar con la familia, con los amigos, de pasarlo bien. A ver, es que es bonito. Hombre. Es verdad que todo el mundo no vive la misma Navidad. Y es lógico que para muchas personas no sea nada bonito, porque es como que, yo creo que las carencias se acentúan en esta época de la que quiera que sea que tú tengas o que sufras por X, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me parece una época bonita. Es verdad que cuando falta gente, pues más se nota. Claro. Vaya porquería estoy siendo yo aquí. Es que cuando... Es que quiere abarcar mucho, amiga. Claro. Es que yo he querido coger latillo de zanahoria con vento a mis ganas de mi vida y estoy montando aquí un Belén y estoy partiendo la zanahoria. Pero mira. Oye. Hace una cosa. Oye. Perdona. Un desastre. Está. Pero ahí ha quedado. Míralo. Ay, qué gracioso. ¿Podemos poner una gomilla del pelo? Podríamos. No pasaría nada. Mira, espérate. Vamos a... Maca, tú tienes arte. Sí, yo no. Esto tú haces así, ¿sabes? Y lo pones... Exactamente. Como un poquito... Disimulado. Disimulado. Incluso le metemos zanahoria para que parezca que está más lleno. Claro. Y tú verás lo que va a pasar ahí. Yo lo veo. ¿Sí? Sí, ya está. Es un... Hola. Nosotras, yo para trabajar el esparto no me veo. No, mira, a ver. Lo pones ahí. Veo todavía. Claro que sí. No pasa nada. Es precioso la Navidad. Ponle ahí. Ponle ahí. ¿Cómo va la estrellita? Oye, se ha quedado muy bien, ¿eh? A ver, yo ahora la corregiría, pero me da un poco de miedo. No, no, no la corrijas que se va a partir. Vale. Me parece a mí, ¿no? Yo qué sé. Me he venido muy arriba. Está muy bien. A ver, es como una galleta. Es como una galleta de queso. De queso. ¿Ves? Está perfecta. De pinta. Ahora la ponemos nosotros en nuestro arbolito aquí. Tling. Ah, y la ambivia la ponemos tal cual ahí. Exacto, así también a modo decorativo. A modo bonito. A ver, voy a intentar otro intento de amarre. Sí. A ver si puedo. Y esto, ¿dónde lo pongo? Aquí. Ahí. Es para tapar la mancha. Todo el agobio que tengo es que quiero tapar la mancha. Así, yo qué sé. Eso es. Amaramos lo que podamos. Ahí está muy bien. Ya está. Viva la paria ahí. Toma, tope. Voy a ver si puedo hacer otro batillo de estos. Oye, si es que se corta el... Es que yo creo que son muchos. Son muchos que ponen menos. Dame. ¿Puede ser? Sí. Venga, vamos a intentar con otro. Venga, inténtalo tú. No, no. Tú intenta uno que seguro que te sale de otro. Y tú otro es más. Venga. Tú tienes tu de este, el que sea, que esté mejor para ti. Venga, este. Venga. Eso. Señoras, señores, han intentado ustedes. Esto en realidad... Hay que hacerlo en la familia. ¿Por qué? Porque tú terminas tan de repente... Que no te peleas con tu cuñado. Yo te lo digo. No, y además que es muy divertido, ¿no? A mí me encanta cocinar con gente, ¿sabes? Yo cocino de vez en cuando, muy poquita de vez en cuando, pero con mi hijo Nicolás. Él se pone ahí, mamá, venga, vamos a hacer... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pollo al curry. Y él se pone ahí el tía, oye. Mira qué da mono. ¿Ves? Qué bien. Y está igual. ¿Y Nico cocina bien? Nico sí. Lo que pasa es que es verdad que le tiene que pillar con ganas. Que no sale de él. No es proactivo. No es proactivo. No es proactivo. No es proactivo, pero él se pone y es capaz de hacerlo todo. Pues me está encantando esto. Sí. Ahora ya está. Más perejil por el abeto. Hay que ponerle el abeto y yo le voy poniendo. ¿Sabes? Y estamos decorando nuestro árbol de Navidad. Hombre. De PTV. Culinario. Exactamente. Comestible. Además es que esto tú lo pones en una mesa, la gente flipa. Hombre, quedas de escándalo. Dice, pero bueno, pero ¿dónde estás? Tú como se te ha ocurrido poner esto. Esto se lo he cargado, quedan cuatro minutillos, Maca. Yo creo que terminamos el árbol. Sí, lo terminamos muy bien. Mira qué bonito. No worry, be happy. Lo pones el árbol aquí. Es un árbol por el que parece que ha pasado ya un gato. Pero no. Oye, ahora le pones tú la estrella. Toma, pónsela tú. Venga, vamos a ponérsela. La cojo así. Es que no quiero que te queme. No, no. Sí, yo no quiero que te queme. No, sí. Con los manos limpian. Mira, mira. Ahora ve. Esto, claro, en realidad, como la ponemos de la parte fea, ¿no? La parte así. ¿Se cargará el árbol? No. Ay, qué bonito. Pero me encanta. Ay, qué bonito. Un árbol de Navidad culinario. Mira, 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 Maca. Es que era un artista. Esto no me lo haces tú. De ver un chef. ¿Y no tiene noticias de montarte esto? Con nuestros preparos. Es que tiene, de verdad, tan sencillo y a la vez tan bonito. Sí, además eso, la gente, pues, con las crudités o bizcotes o cualquier historia, pues, te lo vas poniendo y la verdad es que esto es un platazo para Navidad. Total. Una ideaza. Me ha encantado, Maca. ¿Ah? Me ha encantado. Y nos recuerda el árbol de la vida. Exactamente. Ya tenemos que verlo. Exacto. Estamos del 26 al 30 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Chegará y 6 euros vale la entrada y ya estoy tardando porque es que se agotan, amiga. Es que vuela. Yo ya tengo la mía. Luego dicen, dice la gente, ay, es que no hemos quedado así. Pero si no, será porque no lo hemos avisado. Que queda menos de una semana. Que venga, que hay que espabilar. Que espabilarse, hay que espabilarse para montar el árbol. Nosotros ya hemos montado el nuestro, Maca. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos con tanto amor y traernos cosas tan bonitas. Ay, bonitas. Que ahora no las vamos a comer. Pero le vamos a sacar una foto, así que no las vamos a estropear. Porque ha costado mucho trabajo hacerlo tan bonito. Gracias, Maca. Te vemos en el teatro. Nos vemos. Descansa y disfruta. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y nos vemos, que yo la semana que viene estoy aquí para celebrar la noche vieja también. Vale. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. 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 Chao.